Buenos días, nos encontramos en Mondragón, en Guipúzcoa, donde está el centro escolar Mondragón y Escuela Politécnica y os voy a presentar los alumnos que han participado en el décimo concurso de prototipos de Siemens. A mi izquierda tengo a Indica Márquez y a mi derecha a Iván Villar. Los dos han sido alumnos del ciclo superior de robótica y automatización industrial y ambos han realizado un gran esfuerzo para que el prototipo desarrollado pueda conseguir una buena calificación. Espero que tras la visualización del trabajo realizado las valoraciones sean positivas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo soy Iván Villar y nuestro proyecto ha consistido en una célula robotizada de verificación y clasificación de piezas. Yo soy Indica Márquez y una de las grandes ventajas que tiene nuestra célula robotizada es que puede chequear y clasificar cualquier tipo de pieza. ¡Manos a la obra! Este es nuestro armario eléctrico. que se compone de las protecciones para el variador, para la fuente de alimentación y para la CPU. Nuestro proceso lo controlamos mediante un PLC Safety modelo Siemens S7500 CPU1516F que consta de la siguiente periferia, módulos de entrada y salidas digitales, módulos de entrada y salidas analógicas, módulos de entrada y salidas digitales Safety. Asimismo disponemos de un servo variador Siemens S7500 CPU16F que lo utilizamos para el control del lazo de posición y velocidad del eje de la mesa. Para las órdenes de demanda y visualización del proceso hemos utilizado un HMI de Siemens modelo TP700 Comfort. Para subir datos de producción y diagnóstico de nuestro proceso a la nube hemos utilizado un IoT 2040. Los datos se podrán visualizar desde un dispositivo móvil o web software. Para comunicar todos los sistemas y tecnologías que hemos incorporado en nuestro proceso hemos utilizado un switch industrial Escalant X228. La controladora del brazo robotizado es una KR C4. El accionamiento del eje se ha realizado mediante un motor asíncrono trifásico Siemens Simuti GP y lleva incorporado un encoder incremental de 1024 pulsos con tecnología HTD. El proceso de pick and play se realiza mediante un robot KUKA KR3R540 Agilent. Una vez fabricadas las piezas en la impresora 3D el operador las cogería y las colocaría en la estación de carga. Le daríamos marcha desde la pantalla y sacaría dos fotos desde dos puntos diferentes para hacer un pick and place. Si las dimensiones de las piezas no son correctas directamente las cogería y las echaría al contenedor de malas. Si las dimensiones son buenas las llevaría a la estación de detección de la pieza. Una vez que el detector detecte la pieza y el robot esté retirado el carro pasará a la posición de medición de altura. Si la medición de altura es correcta pasará al detector de color. Aquí discriminaremos el color. El color volverá a la estación de detección de la pieza y el color la cogerá y la clasificará en diferentes contenedores. Color 1 o color 2. Una vez que deja el robot la pieza en su contenedor correspondiente volvería a sacar otras dos fotos y volvería a empezar todo el proceso. Ahora pasamos a explicar cómo hemos realizado el programa de nuestro sistema con TIA Portal. Aquí podemos ver en dispositivos y redes cómo hemos realizado las conexiones ProCinet de las diferentes tecnologías. Para el control de posición y velocidad del eje hemos utilizado el bloque de funciones SINAPOS. Para la programación de nuestro robot TUKA hemos utilizado la tecnología de MX Automation. Y la verdad que nos ha gustado mucho este tipo de tecnología porque nos ha facilitado mucho la programación de nuestro robot. En cuestión de las seguridades y las setas y barreras hemos programado las funciones SAFETY con diferentes bloques. Por ejemplo, la parada de seguridad del variador será del tipo STO. La hemos programado en el bloque de funciones FB800 utilizando el telegrama 30 que monta la trama PropiSafe. El proceso se encuentra dentro de una celda de seguridad, estando ambos accesos protegidos con barreras de seguridad y sendas setas de emergencia en puntos próximos al operario. Ante cualquier corte de barrera o actuación sobre las setas de emergencia, el PLC de seguridad da una orden de parada inmediata tanto a la controladora del robot como al servo variador mediante el bus de comunicación ProCinet a través de la trama PropiSafe. Para que el proceso vuelva a ejecutarse en la posición donde se detuvo, se deberá actuar sobre el pulsador de rearme y dar una orden de marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Concretamente hemos empleado el método Otsu. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.